Me sentí, la verdad, súper emocionado cuando me llamaron y me dijeron como que ha sido escogido para el proceso. Yo dije, chuzo, la verdad que solamente con el simple hecho que hayan contado conmigo para entrar en el proceso, me hizo sentir muy bien, la verdad. Dije como que tengo algo a lo mejor que ellos han visto. De ahí, después a lo que seguimos en el proceso y ya cuando ingresamos y nos escogieron a todos, sí fue para mí algo muy especial porque yo dije, significa que han visto mis cualidades a lo mejor que yo no las he visto. Y me sentí, la verdad, que súper agradecido por eso ahí. Eso nomás del simple hecho de ingresar. Ahora ya una vez adentro y todo, veo que es algo, la verdad, que fascinante. Me quedo un poco corto porque nomás fue de un mes y medio, pero ha sido un mes lleno de conocimientos, lleno de oportunidades para poder aprender. Es algo súper chévere como el banco, a todos los que hemos ingresado nos ha dado como un abanico de oportunidades para poder aprender desde cursos que hay, desde la página de Pichincha, de la página virtual.